En este vídeo vamos a calcular el momento de inercia de un cono. Vamos a utilizar para ello coordenadas cilíndricas. Ya tengo ya dibujado el cono. Es un cono de altura h y radio de la base r. En este caso es un cono invertido, el que he dibujado aquí. Y el momento de inercia que vamos a calcular es el momento de inercia en torno al eje i, el i sub i. Como vamos a hacer en coordenadas cilíndricas, voy a volver aquí a calcular el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Aquí he puesto un elemento diferencial de volumen, ya lo he dibujado grande, donde vamos a deducir las coordenadas cilíndricas, donde vamos a deducir el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Que va a ser la base por la altura de ese elemento diferencial. La base, en este caso es el arco PA, por la distancia lineal PB, siendo B este punto, partiendo del punto P, que es este punto que he dibujado ahí. Y la altura, vamos a llamarle P por C, distancia también lineal. El arco, este arco PA es igual al radio R cilíndrico, coordenada cilíndrica. Radio por arco, en este caso hemos incrementado aquí, diferencial de tita. La distancia lineal PB es el diferencial del radio, y la altura PC es el diferencial, en este caso, de I, ya que el eje vertical tiene coordenada I. Por lo tanto, tendremos que el jacobiano, otra forma de calcular el diferencial de volumen, es igual al determinante del jacobiano, y este determinante del jacobiano va a ser al R, por los diferenciales de las tres coordenadas, en este caso, cilíndricas. Coordinada de tita, diferencial de tita, coordenada radial R, diferencial de R, coordenada en altura, en este caso, altura I, diferencial de I. Bueno, pues vamos a calcular el momento de inercia en torno al eje I. El momento de inercia en torno al eje I es la integral a lo largo del volumen o el recinto de la distancia radial R cuadrado, diferencial de M, en torno al punto tomado M, donde supuestamente hay un diferencial de masa. Si consideramos que densidad es constante, diferencial de masa va a ser igual a densidad por diferencial de volumen. Y nuestra integral se transforma en una integral volumétrica de la función R cuadrado de la densidad diferencial de volumen. Sacamos la densidad fuera de la integral al ser constante y nos queda una integral volumétrica de la coordenada radial R cuadrado por diferencial de volumen. Bien, ¿cómo desarrollamos la integral volumétrica en coordenadas cilíndricas? Pues lo que tenemos que hacer es barrer todo ese cilindro interior, variando esas tres coordenadas cilíndricas, el ángulo tita, el ángulo, perdón, la distancia radial R y la distancia vertical I. Una forma de hacerlo es tomar la proyección en el plano horizontal XZ, donde tendremos toda esta superficie. Esta superficie va a ser una función de las variables XZ, que en coordenadas cartesianas será X cuadrado más Z cuadrado igual al radio R cuadrado. Por lo tanto, esta integral se puede calcular como la integral a lo largo de esa proyección en el plano ZX. ¿De qué? De los distintos discos que vamos a ir tomando a distintas alturas I es, de grosor el disco diferencial de I. ¿Qué vamos a hacer? Repito, proyectamos sobre la proyección en el plano XZ. Lo que vamos a hacer es tomar la integral, en este caso a lo largo de la coordenada de altura I. Límite inferior de esa coordenada I va a ser justo la generatriz, que va a ser una función I que dependa del radio, generatriz del cono, hasta llegar al máximo de la altura I igual a H. Repito, ¿por qué estamos haciendo esos límites? Porque estamos cogiendo discos de grosor diferencial de I, vamos barriendo interiormente el cono, desde la generatriz como superficie, digamos como cota inferior en el eje I, que es la generatriz, hasta la cota I superior, que en este caso es la altura. ¿De qué función? Pues de la función R cuadrado, que en este caso R cuadrado es la coordenada radial, que es justamente la distancia X cuadrado más Z cuadrado en el plano ZX, por la densidad y por diferencial de volumen, para esas coordenadas cilíndricas hemos dicho que es R, y ahora aquí estamos diferenciando en I. Y fuera de la integral lo que tendremos son las dos coordenadas, en este caso que barren la proyección del plano ZX, a través de la variación del radio, desde 0 hasta R mayúscula, y barriendo el ángulo tita desde 0 hasta 2pi. Seguimos desarrollando esa integral, y ¿qué nos queda? La proyección en el plano ZX se consigue con una doble integral. Barremos esa proyección en el plano horizontal, este círculo, variando tita, por ejemplo, entre 0 y 2pi, y otra integral, que nos barra el radio, desde 0 hasta R mayúscula. Y ahora dejamos la integral que teníamos antes, la interior, donde vamos a calcular I en función del radio la generatriz, hasta la cota I, que va a coger la altura H. Por la función, el integrando va a ser R³, la densidad, como es constante, la voy a sacar fuera de la integral triple, y lo que hago es diferenciar en la coordenada, tomo la diferencial I, que es la coordenada que estoy integrando, y luego, en la integral intermedia, integro la coordenada R, vamos a corregir, integro la coordenada R, y ahora cierro el paréntesis, y la coordenada exterior que estoy integrando es la tita. Por lo tanto, aquí tengo una integral interior, I sub 1, una integral intermedia, I sub 2, tomada en la variable R, y luego tengo la integral externa, que va a ser I sub 3, multiplicada por la densidad. Bien, lo que tengo que calcular es cuánto vale la coordenada I en función del radio. La coordenada I en función del radio, vamos a calcularlo ahí, cuánto vale I en función del radio. Pues si tomamos el eje I vertical, y un radio, una coordenada horizontal que dependa del radio, y dibujamos la generatriz, tendremos que a la altura H, tendremos un radio R, y para una altura I, tendremos un radio R en minúscula. Consecuencia, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que calcular la ecuación de esta recta. Una recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente M de, partiendo del origen, punto final H, cota vertical H dividido entre cota horizontal R, esa es la pendiente, y por lo tanto me quedará I menos 0, es igual a pendiente H dividido entre R mayúscula, por la coordenada R. Esa es la ecuación de la generatriz que nos expresa la coordenada vertical I en función del radio. Otra forma de verlo es por semejanza de triángulos, cogiendo este triángulo pequeñito y el triángulo grande, y haciendo equivalencia de esos dos triángulos tomando este cateto y la hipotenusa. Bien, por lo tanto ahora vamos a calcular la integral I su 1. La integral I su 1 interna va a ser igual, integral entre I igual a, y ecuación de la recta de la generatriz, igual a H dividido entre R mayúscula por R minúscula, hasta límite superior H de la función R cubo, integrando en la coordenada I. Como estoy integrando en la coordenada I, R es constante, R cubo es constante, por lo tanto la integral me quedará R cubo por I. Evaluada el límite inferior H mayúscula dividido entre R mayúscula por R, y límite superior H. Sustituyo estos límites de integración y ¿qué me quedará? Sustituyendo el límite superior me quedará R cubo, y ahora sustituyo I por H. H mayúscula. Sustituyo el límite inferior, y me quedará menos, por lo tanto, R cubo, y sustituyo I por el límite superior, H mayúscula dividido entre R mayúscula por R. Bien, por lo tanto, ya tenemos el resultado de la integral interna. Pasamos ahora a calcular la integral intermedia, I sub 2, que es coger e integrar barriendo R, ahí lo tenemos, desde R minúscula igual a 0 hasta R mayúscula, la de exterior, del resultado anterior. Primero, R cubo minúscula por H, menos R cubo por R, me quedará R a la cuarta, por H mayúscula dividido entre R, integrándolo en R, bueno, pues una integral polinómica en R minúscula, donde, primer sumando, me quedará H constante por R a la cuarta, cuartos, menos H mayúscula dividido entre R, constante, e integro R a la cuarta, me quedará R a la quinta, quintos, evaluado ese resultado entre 0 y R mayúscula. Y sustituyo los dos límites de integración, sustituyo en primer lugar el límite superior, cuando R minúscula es igual a R mayúscula. Me quedará H cuartos, R a la cuarta, R a la cuarta mayúscula, y ahora sustituyo en el segundo sumando el límite superior. Me quedará menos H partido de R mayúscula, R minúscula, sustituyo por R mayúscula, me quedará R mayúscula a la quinta, dividido entre 5. Ahora sustituyo los límites de integración, el límite inferior, que es 0, para R minúscula igual a 0, me quedará 0 menos 0. Por lo tanto, me queda solo, si me queda solo valor distinto de 0, sustituyo el límite superior. Y me quedará H quintos por R mayúscula elevada a la cuarta, y ahora aquí en el segundo sumando, R a la quinta dividido entre R, me queda menos H quintos, R a la quinta dividido entre R, R a la cuarta. Por lo tanto, tenemos H, aquí me he equivocado, esto es H cuartos, H cuartos, con lo cual me queda H cuartos menos H quintos, lo que es lo mismo. Sacando, sacando factor común, H por R a la cuarta, factor común de un cuarto, menos un quinto. Y esto me queda 5 menos 4, 1, esto me queda un veinteavo. Un veinteavo de H por R mayúscula elevada a la cuarta. Conclusión, calculo ya el momento de inercia en torno al eje Y de ese cono, y me queda la densidad. Por la integral exterior, integrando lentita desde 0 hasta 2pi, de este resultado, un veinteavo de H mayúscula por R mayúscula a la cuarta, diferencial de tita. Todo el integrando no depende de tita, me queda densidad por H mayúscula por R mayúscula a la cuarta, dividido entre 20, y la integral de 1 es tita evaluada desde 0 hasta 2pi. Con lo cual me quedará densidad por H por R mayúscula a la cuarta, veinteavos, sustituyo el límite superior para tita igual a 2pi, me queda 2pi menos 0. Sustituyo, ya sustituido, simplifico este 2 con este 10 y me queda densidad por H por R mayúscula a la cuarta, décimos y por pi. Bien, y ahora para poner el momento de inercia en función de la masa y de las distancias altura y radio de ese cono, pues voy a sustituir la densidad por lo que vale en ese cono. Bueno, la densidad es igual a la masa y por el volumen. El volumen de un cono es igual a la altura por la base, altura H por la base, pi R mayúscula al cuadrado, dividido entre 3. Entonces, esto es el volumen. Dejo como ejercicio demostrar que este volumen tiene ese valor, aplicando además integral triple en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué me queda? Me queda multiplicado por H por R mayúscula a la cuarta, dividido entre 10 y por pi. ¿Qué se me va? Pues se me va el H, se me va el pi y R cuadrado del denominador se va con 2 de los R a la cuarta que tengo en el numerador. ¿Y qué me quedará? Pues me quedará el 3, este 3 pasa al numerador, me queda 3 dividido entre 10 por la masa y R cuadrado se iba con 2 de los R a la cuarta. Este sería el resultado del momento de inercia de ese cono girando en torno al eje Y. Es el mismo resultado que hemos obtenido o que he obtenido en otros vídeos utilizando otros métodos de integración. Bien, eso es todo. Gracias.